¡Hola! Y todo el flow ahí, pa, 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 pa Con los mambos ahí, con el corte que le den los cabros ¡Ya! ¡Eso, mi gente! ¡Oh, hermano! Estoy tan contento Aunque no nos están apoyando mucho Pero estoy contento, hermano Hoy día sí estoy contento Ya, así que le vamos a darle todo el flow Nos vamos con un videíto, mi gente Que es de mi brother KS Y aparece el brother Chris Aime Igual, no me acuerdo mucho su cara Pero aparece el brother igual Y el otro brother es Black The Eastlander Es como The Highlander Pero ya vamos a ir a ver Qué corte le dan por mano ¡Ya! ¡Eso! Nos vamos a dejar de hablar, mi gente Y nos vamos a ir a tirar la reacción A ver qué pasa, que los cabros están jugando Fútbol ayer ¿Lo está hablando la tóxica? Decía tóxica parece ¿A quién están paqueando? ¡Ahhh! ¡La tóxica! ¿A quién están paqueando? ¡Ahhh! ¡Oh, KS! ¡No! KS definitivamente se va a tener que ir para la casa Porque lo están paqueando Lo están paqueando la tóxica, eh Sí, no, dice tóxica, hermano KS te va a tener que ir despachado para la casa, hermano ¡Ahhh! ¡Uuuu! ¡Ahhh! ¡Ay, no, 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 eh! ¡Agostumbrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mega salida, hermano! ¡Agostumbrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agostumbrado que te dé el jugo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Horba la tóxica! ¡Yo qué bola de pacho, hermano! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Tóxica! ¡Vamos! ¡Eres un corte perros! ¡Este hermano! ¡Dale un corte perros! ¡Hola! Me tocaron un perro y esa es mi visión, amá Mujeres y entretención, botellas destapando, siempre fue mi misión, acá Porque yo no aguanto, la vida la disfruto, yo tranquila cuento ¡Oh, oh hermano! No, esa agua hay que repetirlo, espérate Esa agua hay que repetirlo El KS de por sí siempre rompe las pistas, hermano Porque me lanzo a vacilar La disco prende en acción ¡Este hermano! ¡Dale un corte perros! Mujeres y entretención, botellas destapando, siempre fue mi misión, acá Porque yo no aguanto, la vida la disfruto, yo tranquila cuento La historia que ella cambió, todos saben, si yo me caigo me levanto Ahora se vacila Y ya te dije, mamá, ya no quiero más, no te dije despacita No salgáis con la tortina Este loquito igual le da el corte Este loquito, si no me equivoco, si yo no me equivoco Corrijanme ahí en los comentarios, hermano Me parece que es Chris Saimi este brother Si no estoy tan loco, buga Mi mente está diciendo Pa' la calle, sale, sale Llama, sí, jale, corte, fly, te mandale Un texto a mí, a normal, habla, la tono mal Pa' que me tire el ton, dale, lento Bailando así, eres un mar de amor, bebé, lo siento Yo solo vivo el momento Oh, bacán, hermano Este es palo, este es palo seguro Este es palo seguro, hermano Sí, hermano, esto es terrible palo seguro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Es palo seguro esta, mamá Ya, hermano, sigamos ¡Sigamos! ¿Qué estilo? Nica, vuelvo, nica Y contra viento y marea me atraco Cero compromiso en la vida de bellaco Ahora estoy puesto pa' mí si tú supieras Que no vuelvo contigo ni con la siete fera Del dragón y no estamos parizón Un par de botellas ya me escucho corazón quien falló no fui yo para cortar la relación y me voy para la calle más primera opción me toca en un perreo y esa es mi visión mamá mujeres y entretención botella de este bando siempre fue mi misión acá porque ya no aguanto la vida la disfruto yo tranquilo cuento la historia que ya cambió todos saben si yo me caigo me levanto ahora estoy dispuesto a tirarme a la vida cualquier mujer que se me cruce ya está en la mira la diferencia que ya está para la entrada y la salida ahora yo no estoy para emociones ni para mentiras ahora tú ¿Querda? no entendí eso a ver espérate de nuevo hermano no entendí esa parte cualquier mujer que se me cruce ya está en la mira la diferencia que ya está para la entrada y la salida ahora yo no estoy para emociones ni para mentiras oh hermano el culiao sordo yo no entiendo que dice ahí ahora yo no estoy para opciones o no ahora yo no estoy para emociones ni para mentiras ahora yo no estoy para romper la discoteca ahora yo no entiendo que dice que esto es para romper la discoteca ah hermano esa parte es de otro tema más buena no me interesa tu llamada ya dije que esto es para romper la discoteca ahora me voy a dar tiempo para mí eso yo no estoy para ser agradable con el KS y el KS y el KS y mi estamos sonando en la calle ya me saqué esa venta a quilar si quieres me corre no hay vuelta atrás ponerme mal con el resto de igual porque me no se va a vacilar presentación pa que presentación pa que copien con el KS y 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 el K ¡Oh, hermano! ¡Te juntaste! ¡Oh, hermano! ¡Te juntaste! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, hermano! ¡Está bueno! ¡O sea! ¡A ver, Pene! ¡No, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Ese final, hermano! ¡Esa güera se hace muy...! ¡Yo lo mando a la chucha! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Pero igual la extraño, güera! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Pero igual la extraño, hermano! ¡Este güera me hizo el día, hermano! ¡Este güera me hizo el día! ¡Así, pero brígido! ¡Ya, mi gente! ¡Eso güero! ¡Todo bien el otro cagado de la risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Oh, hermano! ¡Vacán, güero! ¡Esto fue palo, hermano! ¡Para que se vayan a cagar de la risa, hermano! ¡Esto es tóxica! ¡El KS, el Chris Saimi! ¡Y Black de Islander! ¡Así que para que lo vayan a ver, hermano! ¡Y se motiven! ¡Y le den todo el corte! ¡Apóyanos a los cabros! ¡Apóyanos a los cabros, mi gente! ¡Delen el corte ahí! ¡Oh, qué manera de cagarme la risa, hermano! ¡Sobre todo en el final! ¡Te pasáis! ¡Te pasáis! ¡Ya, hermano! ¡Nos vamos a ir, mi gente! ¡Esto fue todo por el video de hoy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fue todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado la reacción! ¡Espero que les haya gustado el video de los cabros! ¡Vayan! ¡Apóyenlo ahí! ¡Déjenle su like! ¡Su comentario! ¡Y de bastita me apoyan a mí, hermano! ¡Ya! ¡Esperemos que este video llegue a las 100 visitas! ¡No me interesan más! ¡Me interesan 100! ¡Porque así subo el otro, hermano! ¡Ya! ¡Denle su corte! ¡Lleguen a las 100 visitas! ¡Compartan el video, hermano! ¡Y denle su color! ¡Y motívense! ¡Ya! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡No, todavía no! ¡Suscribanse al canal, mi gente! ¡Cesa Music aquí abajo! ¡Van! ¡Activan la campanita, hermano! ¡Se suscriben al canal! ¡Y le dan todo el corte! ¡En Instagram, mi gente! ¡Vayan y me siguen en Instagram! ¡Ahí como Cesa Music igual! ¡En todo caso, aquí abajo del video de todas las reacciones! ¡Está en las redes sociales! ¡Está todo, hermano! ¡Hasta TikTok, TikTok, TikTok! ¡Así que para que vayan y le den su corte ahí! ¡Motívense! ¡Apoyen! ¡Y denle su color por mano! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos! ¡Te lo dijo Cesa Music en la casa, perro! ¡Una vez más! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Apoyen!